Más actividad institucional, en este caso del Instituto Superior de Formación Docente 147, se viene un taller del profesorado de inglés y de esto vamos a hablar nuevamente con la directora de la Unidad Académica de la Escuela Normal, Ana Marta Cabarcos, que ya está en línea. Ana Marta, buen día, gracias por atendernos. Hola Andrea, muy buenos días, gracias a ustedes nuevamente. Mira, esta vez es para contarles una propuesta que sale desde el profesorado de inglés. Nosotros se organizó un taller que va a durar desde el primero de octubre hasta fin de año y es un taller que tiene que ver con preparar a los alumnos para el ingreso a lo que es el profesorado de inglés o bien para el ingreso en las facultades, viste, que por ahí tienen idioma o les toman algo relacionado con idioma. Es totalmente abierto a la comunidad, la idea es, bueno, brindar las herramientas que se necesitan para una conversación, para poder establecer algún punto de vista. Se va a dictar, bueno, todos los martes a partir de las 18 y dura dos horas, de 18 a 20 horas y arrancaría, como te decía, el primero de octubre. Bien. ¿Es necesario realizar alguna inscripción previa? El día que van, que se acercan al taller, ahí hacen la inscripción los chicos y si quieren acercarse antes, mejor aún. Pero si no, con que va a ser el martes que viene, ya ahí hacemos nosotros todo lo que es el tema de inscripción, que es nada muy simple, completar una planilla y como para que nos queden como alumnos del instituto en un taller, ¿no? Que es lo que van a hacer. Bien. Ana Marta, ¿ya se había realizado una actividad similar el año anterior? Sí, sí, el año anterior también, con muy buenos resultados. El año anterior trabajamos con dos grupos, un nivel avanzado de inglés y otro nivel más bajo. Bueno, ahora arrancamos con uno y vamos a ver la gente que se inscribe, ¿no? Si es necesario trabajar en dos grupos o trabajar con uno. Pero sí, la verdad que nos dio muy buenos resultados, entonces creemos que aparte es una buena actividad de extensión desde el instituto, pensando que es totalmente gratuito, también. Bien, eso también iba a consultarte. No es necesario, digamos, es gratuito y no es necesario inscribirse previamente, aunque por organización sí lo pueden hacer mejor. Sí, lo pueden hacer mejor. Pero bueno, si no llegan a inscribirse, no hay problema. En este caso está orientado a alumnos, pero ya lo tenemos pensado para el año que viene, algo orientado a docentes, con todo lo que son las nuevas definiciones en cuanto a planificación, nuevos diseños de inglés. Pero bueno, por ahora repetimos lo del año pasado y está directamente orientado a alumnos. Bien, ¿es condición que los participantes sean futuros alumnos del profesorado o de las universidades? No, no es condición. Para eso, en realidad, sería un servicio, si querés, un servicio que les permitiría un mejor ingreso. Pero bueno, si es gente que quiere acercarse y hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Ana Marta, como siempre, te agradecemos mucho por la información y felicitamos además a los organizadores por esto de abrir un poco el instituto hacia la comunidad y brindar estas oportunidades. Bueno, Andrana, muchas gracias a ustedes, que siempre están ahí para difundirnos. Y bueno, ya nos vamos a acercar con otra propuesta que tenemos de una obra que se va a hacer, que parece que llegó alguna folletería, organizado también por Jefatura Distrital y en coordinación con el Instituto 148 sobre la vida de Sarmiento. Esa va a ser a fines de octubre, así que bueno, no, perdón, a mediados de octubre. Así que antes de eso vamos a estar difundiendo también la propuesta. Cómo no, quedamos a disposición. Muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, Andrea. A vos. Hasta luego. Hasta luego. Ana Marta Cabarcos, directora de la Unidad Académica de la Escuela Normal, nuevamente un curso abierto a la comunidad, especialmente orientado a futuros alumnos del profesorado o de las universidades. Tiene que ver con idioma inglés, comienza el primero de octubre. A las 18 horas son dos horas por encuentro, un encuentro semanal y durará hasta fin de año.